Aunque el mundo nos aleje, nuestro amor no morirá Mis caricias quedarán impregnadas en tu piel Aunque encuentren siempre formas de alejarte más de mí Nunca borrarán las huellas de tu cuerpo junto a mí Te quiero mucho más, te amo de verdad Me inspira, expresa lo que siento, ya nadie le importa, lo nuestro es real Te quiero mucho más, te amo de verdad Pues son historias de la vida que sólo el destino conoce del final Aunque sufro en mi interior, busco la felicidad Voy camino tras tus pasos, sin saber a dónde va Aunque no estás a mi lado, siempre está mi soledad Que es amiga del silencio y también de la verdad Te quiero mucho más, te amo de verdad Me inspira, expresa lo que siento, ya nadie le importa, lo nuestro es real Te quiero mucho más, te quiero mucho más Pues son historias de la vida que son historias de la vida que sólo el destino conoce del final Te quiero mucho más, te quiero mucho más, te quiero mucho más Te quiero mucho más, te amo de verdad Me inspira, expresa lo que siento, ya nadie le importa, lo nuestro es real Te quiero mucho más Te quiero mucho más, te quiero mucho más, te quiero mucho más Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Guau, Eduardo, eh, Perú!